Se han muerto pira por el clareño, claro que se han muerto pira. El consumo de un alcohol adulterado en medio de la cuarentena sigue llevando luto a hogares en sectores de la capital. Solo en el hospital Francisco Moscoso Pollo en solo 24 horas, ya han muerto cinco personas más y tres se encuentran en estado grave. Él perdió la vida, pero gracias a Dios, ya Dios le devolvió la vida. Duró tres días que no veía. Bueno, el hígaro que tiene problemas, porque parece como que clareño le hizo efecto. Mientras los familiares de las personas muertas mantienen la queja por las dificultades para retirar los cadáveres. No estamos esperando a Lina Cique venga y no llegue, porque aquí debería de haber un departamento que esa gente no se moviera de aquí, que estuvieran aquí siempre. Entre los muertos figura Bolívar Sánchez y Nelson Rosario se encuentra recluido en el hospital Francisco Moscoso Pollo. Los intoxicados proceden de los barrios de los Tres Brazos, Sabana Perdida y Capotillo. Las víctimas podrían superar las 50. Sí, la dice aquí no, R.N.